Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal para las personas que todavía no me conocen Y si es primera vez que caíste por este canal, me presento, me llamo Suilín Álava Y como ven, hoy vamos a escuchar a María Becerra Tecura del soundtrack de Fast and Furious número 10 Ya sabemos que Rápidos y Furiosos ya tiene más de 10 películas, todavía no lo creo O sea, yo desde chiquita veía las películas y saber que ahorita tengo 23 años y sigue sacando películas Ok, está de locos, cada película tiene sus locuras y esta no es la excepción Porque viene con un soundtrack muy pero muy latino con J Balvin, María Becerra, Duki y entre muchos más Que todavía ni siquiera las he escuchado completas Entonces, vamos a leccionar a María Becerra que es la nena que está rompiendo Entonces, para que este video ya no se alargue, vamos a comenzar ¿Qué te pasa que te veo muy tenso? Pégate si te quieres soltar El remedio que tengo está intenso Va a doler pero te va a gustar la calentura Ok, María empieza con todo Wow, empieza con todo el power, esos movimientos Últimamente se hizo un retoque y se la ve súper hermosa Especialmente esas nenas, en serio Increíble, o sea, le da muy bien O sea, ni tan grandes ni tan chiquitas Adecuadas a su personalidad y a su cuerpo Que está toda una Barbie Me encantó Pero me encanta Me encanta que aparte que está el video también Hay partes de la película Entonces ya nos está dando un poquito Un adelanto de todo lo que se viene Entonces, así Entonces vamos a seguir escuchando Bárrate de mi cintura Un poquito de fiebre, así suda Que esta noche hacemos otra vez Suda, suda, suda Ok, María María le da con todo Al baile, la película O sea, si ella sale en un cameo Aunque sea solo en una escena O sea, ya María se fue mundial Está cumpliendo uno de sus tantos sueños Entonces, muy merecido para ella Me encanta Me está gustando Entonces, así chiquis Espero que también les esté gustando a ustedes Si es así, déjenlo aquí en los comentarios Vamos a seguir escuchando Ok, ya no hago fila Solo voy al VIP Ok, María Eso está bien Que ahora va al VIP Ya no hace fila Que ya se está volviendo mucho más viral Mucho más reconocida Por todo el ámbito musical Y no solo eso También en el ámbito también Actoral Vamos a ver qué nos sale después Pero se está yendo A lo grande Y esas tomas también De Fast and Furious Que están Increíbles Están así como que Ya quiero ver acción Cuando hay algo que se encendie O disparos O sea Eso es lo que se relaciona a Fast and Furious Que hay de todo un poco aquí Ok, yo pensé que decía Tu cura Y es tu cuerpo Te cura Solo que lo hace Súper rápido Entonces vamos A ver Aunque yo lo diga rápido No nos sale Vamos a seguir escuchando Entonces Con esta locura Que está sacando María Becerra Pero así Le está dando tan bien Que hasta en TikTok Ya tenemos el challenge Ok, aquí está el El coro que se hizo mundial De ella Wow, increíble Ok, chiquis Hemos acabado María Becerra Increíble Dirección de fotografía Francisco Michael Dirección Julián Levy Increíble Me encantó Producción Santiago Y Guadalupe Dirección de arte Úrsula Benavide Este video se fue a lo grande María Becerra Estás haciendo increíbles cosas Y se te vienen más cosas Increíble Me encantó ¿Cuánto ustedes le ponen? O sea, yo le pongo un 10 de 10 El video La música ¿Cómo le da? O sea Esto es una canción increíble Y eso que todavía no reacciona A la canción con J Balvin Entonces espérenlo Si les gustó bastante este video Vayan a darle muchos likes También vayan a suscribirse a este canal Aquí abajito Y también vayan a activar la campanita Ya que estoy subiendo Todos los lunes, miércoles y viernes A las 8 de la noche Obre Ecuador También vayan a seguir A mis redes sociales A Instagram y a TikTok Ya que estoy subiendo Mucho contenido por allá Ahora sí Vamos con los saluditos De este videito Un saludito para Eric Meisalde 624 Para BRO 7181 Para MC Network 8718 Un saludo también Para Ciro Alberto Y un saludito también Para Aminata Entonces chiquis Sin nada más que decir Yo me despido Y nos vemos En un siguiente videito Bye